¡Bienvenidos a Diálogo! Han pasado casi 10 años desde el estallido de la crisis financiera y hoy en día la economía del mundo se encuentra en proceso de recuperación aunque todavía es muy débil. En contraste con el tegribe del comercio tradicional, el comercio electrónico se encuentra en un proceso de desarrollo muy rápido. ¿Podrá el e-commerce actuar como salvavidas para el comercio mundial? ¿Y cómo podemos aprovechar bien esta nueva plataforma de hacer negocios? Para hablar de todos esos temas hoy tenemos como invitado al señor Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Hola señor ministro, es un gran placer invitarte a nuestro programa. Gracias a ti Roberto por el espacio y a la televisora por el interés y permitirnos esta conversación. Entre el 9 y el 10 de febrero de 2018 se celebró en Beijing, la capital de China, la primera conferencia global de comercio electrónico transfronterizo. En esta conferencia, coorganizada por la Organización Mundial de Aduanas y la Administración General de Aduanas de China, participaron más de 2.000 delegados de 125 países, los cuales discutieron las tendencias en el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo y exploraron soluciones innovadoras y procedimientos regulatorios a lo largo del proceso. Al final de la actividad, los expertos participantes elaboraron la Declaración de Beijing, que resume las discusiones y esboza el camino a seguir en el futuro, estableciendo una visión para impulsar el desarrollo equilibrado y sostenible del comercio electrónico transfronterizo. Bueno, sabemos que usted es invitado especial para participar a la discusión, a la sección que tiene como tema Nueva Cara de Comercio, ¿cómo podemos beneficiarnos todos? ¿Realmente cree usted que todos podemos beneficiarnos del desarrollo del comercio electrónico? Sí, yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué. Bien, el comercio electrónico tiene la posibilidad de conectar tres agendas, la agenda comercial, la agenda digital y la agenda del desarrollo. El comercio electrónico tiene la enorme ventaja de que deslocaliza las transacciones. Eso significa que una empresa, no importa en qué lugar del planeta está, tiene la posibilidad de comprar de proveedores que están en cualquier parte del planeta y tiene la posibilidad de entregarles sus productos, sus servicios a clientes que están en cualquier parte del planeta. Y eso es nuevo, eso no se podía antes. Evidentemente, tiene que haber entonces una combinación de elementos. Y la agenda del comercio establece la facilitación de comercio, establece la facilitación de la logística, justamente para hacer las transacciones. La agenda digital nos permite entonces crear capacidades para usar la tecnología, tanto del lado del consumidor como del lado del productor. Y la agenda de desarrollo, que es la que nos convoca a trabajar de una forma sostenible, nos permite unir estas dos cosas en beneficio de todos y en beneficio sobre todo de los más pequeños, que es tal vez lo importante. Y esa lógica del desarrollo tiene además una extensión, que es la extensión ambiental y la sostenibilidad ambiental. El hecho de que el comercio electrónico nos permite no ir a un mercado, no tener que hacer una transacción física, presencial, donde tenemos que encontrarnos, permite entonces bajar los consumos de transporte, etc., para poder hacer las transacciones. Entonces, todo esto creo yo que va en beneficio del mundo, de un mundo más ecológico, más sostenible y además de un mundo con menores presiones como las que hemos venido teniendo hasta ahora. Por eso es que esto es muy importante, que sea un tema en la multilateralidad, porque esto tiene que estar en la Organización Mundial de Comercio y tiene que ser tratado ahí. Sí, claro, en especial beneficia a las pymes, porque antes ellos no tienen capacidad de salir de su país, pero ahora el Internet le conecta con el mundo. Eso es muy fácil. Entonces, ¿cómo es la situación de desarrollo de comercio electrónico en su país ahora? A ver, Costa Rica es un país que tiene la enorme ventaja de que en este momento lidera varios de los índices que son importantes para el comercio electrónico. Tenemos, estamos dentro de los 10 países del mundo donde tenemos la mayor penetración de dispositivos móviles, de dispositivos además inteligentes. Estamos además en la primera posición como el país más innovador de América Latina, como el país que tiene la estructura educativa pública de mejor nivel en América Latina. Tenemos además el récord de ser el país que tiene la mayor disponibilidad de ingenieros y científicos en América Latina. Todo esto es según los índices del Foro Económico Mundial. Hemos hecho incrementos muy importantes de más de 20 posiciones en el índice global de Doing Business del Banco Mundial. Y por lo tanto, tenemos una serie de condiciones que nos permiten potenciar el comercio electrónico. Si tú ves, por ejemplo, Roberto, el comercio de servicios turísticos en Costa Rica, todo lo que tiene que ver con los servicios turísticos, entendiendo que el turismo está dentro de las actividades más importantes en Costa Rica, entre las tres actividades que más aportan al Producto Interno Bruto, el comercio turístico es esencialmente electrónico en este momento. Entonces, ya tenemos sectores en los cuales el país ha hecho avances inmensos y donde se está demostrando el enorme poder y el costo bajo que tiene operar bajo esta plataforma. Y tenemos, además, adentro del país un gran potencial, un parque de empresas de tecnologías digitales muy dinámico, muy innovador, que está permitiendo crear esas capacidades tanto a nivel del usuario como a nivel del productor. Sí. Que yo sepa, el Ministerio de Comercio Exterior de su país toma como una tarea importante fomentar a las empresas de su país a aprovechar las plataformas de comercio electrónico para hacer negocios, sobre todo negocios internacionales. Entonces, ¿cómo va este trabajo? Según su experiencia en este trabajo, ¿cree usted que existen unos obstáculos para que las empresas realicen negocios internacionales en el momento de aprovechar estas plataformas de comercio electrónico? ¿Qué es lo que hemos hecho? La Agencia de Promoción de Exportaciones en Costa Rica, que se llama Procomer, que es además la agencia que el Centro Internacional de Comercio de Ginebra, que es un programa financiado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. El Centro Internacional de Comercio ha identificado a nuestra promotora de comercio como la mejor del mundo, a través de su proceso de madurez. Entonces, Procomer lo que ha hecho es que ha construido un interfaz que lo llamamos Costa Rica Connect. Costa Rica Connect es una plataforma digital a la cual se conectan las empresas. Y esa plataforma digital, a su vez, está conectada con las plataformas de comercio electrónico. Entonces, una empresa costarricense que entra a Costa Rica Connect ya puede conectarse con Alibaba o puede conectarse con Jumor, por ejemplo, y con otras 8 o 10 plataformas de comercio electrónico. La ventaja es que esto le simplifica muchísimo a la empresa su vinculación y hace que la empresa no tenga que tener múltiples interfaces para cada una de las plataformas de comercio. Entonces, esto nos está permitiendo darle mucha velocidad y mucha capacidad de participación a nuestras empresas. ¿A dónde están los retos? Bueno, obviamente las empresas no todas están preparadas para esto, número uno. Número dos, y aquí es donde viene, me parece, el principal de los problemas. No tenemos reglas comunes en la materia de comercio electrónico. Por eso es que en el año 2016, Costa Rica inició un proceso en la Organización Mundial de Comercio de llamar a un grupo de países, los llamamos el Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo, los convocamos y comenzamos un trabajo de sensibilización en Ginebra y me parece que esto es fundamental. Necesitamos darle certeza a los agentes que participan en el comercio electrónico, necesitamos integrar en una cadena de valor el comercio electrónico. Las aduanas, por ejemplo. Las aduanas en muchos momentos son las principales, el principal obstáculo para el comercio electrónico. Pero también hay países que tienen reglas que no están claras, que tienen reglas arbitrarias, que hay mucha discrecionalidad en cuanto al manejo del comercio electrónico. Todo esto necesitamos estabilizarlo, necesitamos dar certeza para bajar el riesgo y permitir entonces que las pequeñas empresas entren fuerte en el comercio electrónico. Yo creo que hay dos cosas muy claras. Primero, el desarrollo del comercio electrónico simboliza una gran oportunidad para las empresas, para las pymes, para el comercio, pero por otro lado simboliza también un gran desafío para el gobierno, para la supervisión, para la administración, como lo que usted acaba de mencionar. No tenemos reglas en este campo. Entonces, ¿para usted con qué actitud el gobierno debe tomar en el momento de administrar este campo nuevo? Bueno, a ver, yo comparto plenamente, Roberto, esta apreciación que estás dando. Y aquí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la forma como el gobierno chino está manejando el tema del comercio electrónico transfronterizo. Porque si ves, en estas etapas casi no le he aplicado reglas. Es más, hoy es posible importar a China productos a través de comercio electrónico que por el comercio convencional no se pueden importar a China. Porque el tipo de reglas que se le aplican a esos productos es distinta. Perdón, el tipo de reglas que se le aplica a un canal, al canal convencional, es distinto a lo que se le aplica al comercio electrónico. Y esto obviamente ha hecho que haya un gran desarrollo del comercio electrónico en China. Sin embargo, me parece, viendo desde afuera, que ya el gobierno chino está en la lógica de comenzar un poco a homologar las reglas. Y esto eventualmente va a traer cambios en los flujos de comercio y en la dinámica del comercio electrónico. Pero esa forma pragmática, como el gobierno chino ha abordado esto, donde no ha puesto reglas todavía, ha dejado esto flexible, me parece que tiene que ver con una actitud muy interesante que encuentro en la lógica de cómo se conduce la sociedad china. Y es que en muchos aspectos el gobierno deja libertad para ver cómo se desarrolla la actividad. Y aprender y poder entonces luego regularla. En Occidente tenemos la costumbre de que primero regulamos, sobre todo en el Occidente latino, tal vez no en el Occidente sajón, pero en el Occidente latino tenemos la costumbre de que primero regulamos y después queremos que las cosas pasen. Y muchas veces sobre regulamos. Y entonces las cosas no pasan. Entonces creo que aquí estamos en un escenario en el cual los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos. Y buscar un sistema de pesos y contrapesos que permita unos balances donde, a ver, ni la legislación sea excesiva en términos restrictivos, ni tampoco sea excesiva en términos de dejar abiertos espacios, porque va a generar, como bien lo decías, una competencia desbalanceada entre el negocio real y el negocio virtual. Y, desgraciadamente, eso va a hacer daño a una parte de la economía. Y hay que buscar cómo ese daño se minimiza. Eso siempre es, desde la política pública, siempre es el gran reto. Cómo balancear las cosas y hacer que la sociedad como un todo tenga el mejor beneficio. Y ahí, pues, yo soy un convencido de que nuestra sociedad se va a beneficiar mucho de un comercio electrónico muy agresivo, donde eventualmente llegue a ser el dominante, por un montón de razones. Pero bueno, estamos en esa transición y creo que es parte de lo que hay que abrir a discusión. Y en esa misma línea es que nosotros creemos que la Organización Mundial de Comercio es el foro para tener esta discusión. Y es urgente tenerlo ahí y acordar que ahí la vamos a desarrollar. Claro. Usted acaba de mencionar las plataformas chinas como Chimo, Alibaba. Que yo sepa, ustedes también tienen cooperaciones con ellas. Por ejemplo, han lanzado un pabellón de bienes y servicios costalicenses en Chimo.com. Hasta ahora, ¿cómo funciona esta cooperación? Bueno, nuestros empresarios están satisfechos. Tal vez lo más complejo en nuestro caso es que el abastecimiento de productos desde Costa Rica hasta China presenta retos importantes. La logística todavía no está tan desarrollada, no tenemos tanto volumen. Y eso hace entonces que los tiempos de transporte, etcétera, sean extendidos. Lo que estamos procurando hacer desde lo público es crear una figura de un centro de distribución acá en China. donde eventualmente puedan moverse y almacenarse los productos y desde aquí despachar al mercado chino para darle fluidez al comercio electrónico. Esto tiene limitaciones. Por ejemplo, no podríamos tener ahí producto perecedero porque no lo podemos almacenar. Pero sí podemos experimentar con producto no perecedero. Lo estamos haciendo ya en los Estados Unidos. En Florida tenemos un centro así, en Atlanta tenemos una extensión de productos, sobre todo productos alimentarios, que no son perecederos y que entonces permiten trabajar de esta forma. Entonces, esa es parte de lo que estamos en este momento experimentando como un mecanismo para poder incrementar la dinámica del comercio electrónico desde Costa Rica hasta China. En la última década, el comercio electrónico transfronterizo ha generado una serie de nuevas oportunidades para muchos países y en especial para las pymes. Para fomentar el diálogo público-privado y crear un ambiente propicio para el desarrollo sostenible en este sector, Mayun, el fundador de la empresa de comercio electrónico Alibaba, propuso en el año 2016 establecer una plataforma de comercio mundial electrónico, conocida como EWTP. Este nuevo mecanismo mejorará el marco comercial actual y ayudará a las pequeñas y medianas empresas a participar en mayor medida en la economía global. En la actualidad, China está estableciendo la primera zona experimental integral de EWTP en Hangzhou. A través de la colaboración entre los departamentos de aduanas, inspección y cuarentena e impuestos, el tiempo para la declaración de exportación se ha reducido de cuatro horas a un minuto. En el futuro, también se llevarán a cabo una serie de intentos de desarrollar el comercio electrónico transfronterizo digital, tales como la construcción de puertos digitales, la utilización de aplicaciones digitales y la supervisión digital. Por otro lado, el pasado noviembre se completó oficialmente en Malasia la primera zona piloto de EWTP fuera de China. Se trata de un centro hiperlogístico internacional que proporciona servicios de logística, almacenamiento, despacho de aduanas, comercio y finanzas para las empresas de comercio electrónico de Malasia y de otros países del sudeste asiático. ¿Qué efectividad tiene usted sobre esta nueva plataforma, el EWTP? Me parece que la propuesta de Jack Ma, que yo estuve en Ginebra cuando se propuso esta iniciativa, es una muy buena propuesta. Es una propuesta que necesitamos conciliar, porque hay algunos países que no están a gusto con la idea de que la conversación en materia de comercio electrónico sea una conversación de múltiples partes. Yo creo que el mérito que tiene esta propuesta que está haciendo Jack Ma y que se está promoviendo es justamente el mérito de llamar la atención sobre la necesidad de que esta discusión sea una discusión abierta, una discusión donde no sean solo los gobiernos, sino que sean la sociedad como un todo, especialmente los que están ya involucrados para que ellos sean además partícipes de su propia iniciativa. Yo creo mucho en la autorregulación de las industrias. Creo que hay muchos casos en los cuales la regulación de gobierno es una regulación que podría estar muy limitada o muy contenida si hubiera una regulación de industrias y la industria misma se autorregulara y se disciplinara. E incluso en muchas ocasiones esa legislación o regulación que la misma industria establece puede convertirse en la misma regulación pública. Y creo que en buena medida eso es parte de lo que también está detrás de esta iniciativa de Jack Ma. Pero me parece que estamos todavía temprano. Primero entender la lógica de los mercados y luego regular. Y lo otro es tratar de regular con instrumentos suaves. Porque muchas veces regulamos con leyes que son demasiado rígidas. Y cuando la realidad cambia se nos queda desfasada la legislación. Entonces nosotros mismos en Costa Rica hemos venido planteando la idea de no aprobar una ley de comercio electrónico en este momento porque no estamos listos, sino más bien de operar a través de modelos de política pública. Esperando a que nos pongamos de acuerdo y entendamos mejor cómo poder regular esto. Para que no lo asfixiemos, pero tampoco vayamos al exceso de liberalizarlo demasiado y que cause otros problemas que necesitamos desde lo público anticipar. Sí, han pasado casi 10 años desde el estallido de la crisis financiera internacional. Y el resultado de esta crisis es que en el mundo el comercio internacional ha sufrido una depresión. Cuando vemos los datos del año pasado hemos visto que parece que el comercio internacional está recuperando. Entonces para usted, ¿ha pasado el momento más difícil o todavía es temprano decir esta palabra? Yo soy economista de primera carrera. Y lo que he venido observando es que de alguna manera en el pasado, en el siglo pasado, nosotros veíamos que los ciclos económicos eran muy predecibles. Uno más o menos, algunas veces eran más cortos, otras veces eran más largos, más anchos. Pero lo que estamos viendo ahora es que de alguna manera la economía tiene como ciclos económicos por región. Hay una región que está subiendo, pero otra está cayendo. Y eso a la economía global le genera mucha incertidumbre. Entonces, a mí me parece que si bien ha habido una recuperación, es una recuperación que todavía es vulnerable, tenemos una serie de discusiones políticas, ha habido elecciones y cambios políticos y dificultades para formar gobierno en muchos países. Entonces, lo que vemos es que hay una inestabilidad generalizada. Y hay, inclusive, países donde estamos tendiendo más a la derecha, países más a la izquierda, países que están volviendo a tener discusiones sobre temor a la globalización, países que están queriendo acelerar la globalización. Entonces, en este mundo multipolar al cual nos estamos dirigiendo, me parece que tenemos que dar por sentado que hay que ser cautos. Y yo personalmente creo que en las nuevas herramientas y en la nueva economía, sobre todo la economía colaborativa, la economía del conocimiento, hay que apostarle seriamente. Porque si usted ve, Roberto, las áreas donde uno ve más fluctuaciones son las áreas más clásicas, son las áreas más tradicionales. Entonces, incluso los países, es el caso de Costa Rica, nosotros para evolucionar con más tranquilidad en nuestra economía, hemos hecho una gran diversificación. Costa Rica hace 25 años exportaba 4 productos, 5 productos a 15 mercados. Hoy exporta casi 4.500 productos a 155 países del mundo. Entonces, eso hace que tengamos una mucho menor dependencia. Y que cuando una parte del mundo está con problemas, está en una parte recesiva, otra está en una parte de crecimiento y por lo tanto compensamos mejor. La diversificación me parece que es la clave. Y por lo tanto, aunque haya ciertas recuperaciones, los países que están muy dependientes, por ejemplo, de los comodities, de la minería, del petróleo, etcétera, siempre van a tener una vulnerabilidad mayor. Y de ahí la importancia de estas estrategias de diversificación. Sí, claro. Bueno, sobre la exportación, este año en China, en noviembre, se va a celebrar en China la exposición internacional de importaciones de China. Quería saber de qué forma Costa Rica ya tiene planes de participar a este evento. Sí. A ver, este es un evento que ha sido lanzado desde la oficina del presidente Xi. Sí, es un evento que tiene todo el apoyo político en China. Es muy importante porque es la primera vez que se desarrolla en China un evento enfocado a promover la importación. Tenemos, estamos trabajando en la participación de Costa Rica. Tenemos ya un grupo de empresas que van a estar viniendo al país. Justamente, en mi reunión con Axie, que hemos estado discutiendo aspectos de algunos productos que queremos y que tienen un mercado muy interesante acá en China, pero que en este momento todavía no tienen permiso de venta, porque están en proceso, ¿verdad? Y no queremos tampoco que los empresarios vengan con expectativa de hacer negocios en productos que todavía no pueden entrar a China. Pero creo yo, además, que vamos a aprovechar la feria de importación justamente para potenciar y promover comercio electrónico. Creo que nuestro enfoque va a estar muy orientado a justamente atraer a China aquellas empresas y productos que son especialmente dispuestos para comercializarse por plataformas de comercio electrónico. Me parece que esa es la mejor apuesta que hacemos en este momento. Y, bueno, otros productos como la fruta fresca, por ejemplo, la carne, etc., que son productos que tienen que comercializarse de manera convencional justamente porque sus condiciones así lo requieren, van a estar también presentes. Pero me parece que es una excelente iniciativa. Yo felicito al gobierno chino. Tuve una conversación con el viceministro de Moffcom también al respecto y estoy convencido de que esta feria va a ser la primera de muchas otras. Probablemente luego se pueda especializar. Va a haber más una feria de importación agrícola, importación industrial, etc. Pero me parece que es una iniciativa que ojalá otros países también repliquen. Sí. Y en cuanto a la inversión, recordamos que en el año 2015, Costa Rica y China acordaron iniciar un estudio de factibilidad para establecer una zona económica especial en Costa Rica. Uno de sus objetivos es atraer inversiones de China. ¿Puedes actualizarnos un poco sobre el proceso, el último proceso? Sí. Tuvimos un informe de los expertos chinos que esencialmente identificaron una serie de condiciones iniciales que tienen que darse para poder desarrollar el proyecto. Y estamos trabajando entonces en la definición de esas condiciones iniciales. Además, hemos hecho una propuesta al gobierno chino justamente para incorporar este proyecto dentro del programa de la franja y la ruta. De manera que, pues, a través de un mecanismo que estamos proponiendo a las autoridades chinas, que es la creación de un centro binacional para el desarrollo estratégico de nuestras relaciones económicas, la idea es que este centro asuma la responsabilidad de ser el coordinador, el team tank, el grupo de pensamiento y propuesta para ponerle contenido a esta iniciativa. Ahora, estamos proponiéndole a China que la participación de Costa Rica dentro de ese programa de la franja y la ruta, identifiquemos un concepto de Green Belt, un concepto de ruta verde, franja verde. Y nuestra propuesta es que esta zona económica especial sea una zona económica especial verde, que básicamente esté abierta para empresas que quieran producir y trabajar en un país que tiene la marca verde más reconocida del mundo, que tiene el 52% de su territorio dedicado a la conservación del ambiente, un país que el año pasado operó 344 días consecutivos sin quemar un solo litro de petróleo, para producir energía eléctrica, o sea, 344 días generando electricidad con el agua, con el viento, con la fuerza de los volcanes y con el sol, 100%. Entonces, lo que estamos es haciendo, preparándonos para hacer una propuesta de una zona económica especial con unas características especiales, de verdad. Y creo que Costa Rica está preparada para hacer una alianza con China, donde China experimente y cree un laboratorio vivo de iniciativas para desarrollar economía verde. Esto me parece que es fundamental y que es la lógica en la cual nuestras autoridades, creo que las autoridades chinas y las nuestras podemos ponernos de acuerdo y hacer un, como digo, un experimento que nos permita hacer algo completamente diferente, pero que además sea un modelo para replicar en otras partes. Esa es la propuesta que estamos haciendo con este proyecto. Sí. Bueno, señor ministro, muchas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por su paciencia de responder nuestras preguntas. Para mí es un verdadero honor, estoy a la orden. Muchas gracias.